Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos, desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapaciza, para sus productos Stihl, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euro Import S.A., repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. A lo largo de los últimos meses, la producción de SNT al natural, en conjunto con empresas ganaderas, ha logrado importantes registros de la valiosa fauna, que aún contamos y debemos preservar. Más aún, especies consideradas en amenaza de extinción territorial, que lastimosamente son muchas. Reserva Santa Rita, en las costas del lago Iguazú. Reserva Natural Morombí. Reserva del Upetí, del Grupo Paico S.A. Impresionante grupo de pecarí de collar, en una aguada inmersa dentro de este denso bosque e importante reserva natural. Reserva Cairahüe. Impresionante ejemplar de tapir, que hace aparición en una de las zonas boscosas de este ejemplo de empresa ganadera, que trabaja en armonía con la conservación. Además, ejemplares del zorro gris o aguaraí, que también activan otra de nuestras cámaras trampa. Estancia Arrecife. Lugar donde se ha asentado el campamento Paraguay Safari, para el turismo de naturaleza de primer nivel. En este maravilloso sitio, frente a las cascadas del APA, hemos registrado a estos jaguares que forman una población estable, gracias a que sus propietarios han aceptado la pérdida de ganado, que no es tanta. Y en conjunto con nuestra producción y otras organizaciones, estamos haciendo trabajos para mitigar el conflicto entre los grandes felinos y la ganadería. Campamento Paraguay Safari. En las lagunas saladas del Chaco Central. Un eirá bárbara viene a abrevar en un bebedero artificial que hemos colocado a orillas de nuestras tiendas rústicas, pues la sequía del 2020 ha sido realmente crítica. Estancia Abañeé, la variedad de fauna que van captando nuestras cámaras trampa, impresionan por su diversidad. Estancia Campomoro. Hermoso ejemplar de Aguaraguazú. Camina recorriendo su territorio en busca de roedores. También un portentoso jaguar transita en el mismo sendero con el Aguaraguazú. El jaguar caza presas importantes como tapires, venados y pecaríes. Estancia San Jorge. Yacaré y varias otras especies. Así también hemos registrado ejemplares de ciervos de los pantanos. Estancia Chobureca. Uno de los sitios de mayor diversidad del Paraguay. La ardilla de la chiquitanía nos ha hecho todo un show para exhibirse, siendo la especie menos conocida en Paraguay. Así también podemos mostrarles algunas capturas de grandes felinos, como este viejo puma que transita al costado de un tajamar, ante los gritos de alerta de los carpinchos que han notado su presencia. La noche siguiente, en el mismo sitio, hace aparición este impactante jaguareté, que mueve nuestra cámara, y luego de dar un golpe con su cola, impregna su olor por la misma, marcando su territorio. Trabajar para concienciar por la conservación de la naturaleza es un trabajo que debe tomar en serio el Estado paraguayo. Lastimosamente, la degradación constante de los últimos territorios naturales no cesan. La pesca indiscriminada con redes antirreglamentarias la podemos observar en todo el territorio nacional, sin que nadie sea sujeto a algún tipo de sanción. Asimismo, la caza furtiva es otra triste realidad. Es hora de que nuestros legisladores creen leyes no excarcelables para delincuentes que atenten contra nuestro patrimonio nacional. Toda la rica naturaleza del Paraguay que aún queda debe ser conservada al costo que fuese, pues son los verdaderos tesoros y reservas económicas del país. Nuestra producción se compromete al máximo esfuerzo para que cada uno de los paraguayos conozca cada ecosistema y toda la rica biodiversidad que cuenta nuestro país. Conocer nuestra fauna nos ayudará a entender la importancia de conservar un bien patrimonial que pertenece a cada uno de los paraguayos y a las generaciones venideras. Con estas bellas imágenes nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural. ¡Gracias!